Va a jugar, pero ya veremos a ver si lo hace de inicio o lo hace durante el partido. No acostumbro a dar las alineaciones antes de empezar, como ya sabéis. Y minutos aparte, ¿cree que va a conseguir el récord? ¿Tiene usted confianza que lo puede lograr? No, yo no soy adivino. Yo estoy lo que soy, soy entrenador, además. Además, ya me gustaría que pudiera marcar, porque además nos valdría seguramente también para la posibilidad de ganar el partido. Pero en fútbol haríamos todos 14 en la guiniera de manera permanente, si supiéramos qué es lo que va a pasar. ¿Pero le ve ese brillito los ojos que tiene el nuevo delantero? ¿Le ve con esas ganas? ¿Lo ve motivado? No, mira, tampoco me fijo demasiado. Está con muchas ganas, él ha entrenado, está entrenando bien desde siempre, desde que está aquí. Él hace todo lo posible por entrar en las convocatorias, por jugar, porque le dé minutos. Sabe que tiene ese aliciente, además, supongo personal. Tampoco hablo mucho con él, ya sabéis que es un muchacho que habla poco. Pero yo le veo entrenar y le veo trabajar y es lo que me vale y se ha ganado el derecho hasta ahora y lo que ha estado. Es verdad que a lo mejor podía haber jugado algunos minutos más, pero bueno, estas ya son decisiones que me competen, que a veces, pues bueno, tú piensas que es mejor otro jugador o uno. En fin, esto ya entra dentro de las decisiones que uno toma, que siempre trata de hacerlo lo mejor posible y aceptar siempre.